¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! 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 ¡ La presidencia de la derecha de Venezuela y la Argentina no tomaran la embajada en consonancia con el intento de golpe de Estado que se dio en el día de ayer en Venezuela. Después de eso hubo una represión feroz de la policía federal y de la policía de la ciudad contra todos los que nos estábamos manifestando y en la salida de ahí fuimos detenidos por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, hoy vinimos acá a declarar, tenemos que presentarnos de vuelta, quedamos liberados y con la causa en curso. Cuéntanos vos cómo lo viviste. Absolutamente injusto, absolutamente injusto, porque lo que nosotros defendemos es el soberano derecho de un país a elegir cómo se quiere gobernar. Lo que nosotros defendemos es la democracia, lo que nosotros defendemos es una soberanía y nosotros son los que nos persiguen y a nosotros los que nos encarcelan. Cuando realmente hay otros que cometen delitos queriéndose meter impunemente en una embajada tratando de doblegar la soberanía de un pueblo, no lo vamos a permitir. Nunca, no importa lo que hagan, no nos van a doblegar.